Como muchos hemos visto en películas de ciencia ficción, la inteligencia artificial siempre ha sido considerada una amenaza para la humanidad, y no tanto por lo que la tecnología pueda llegar a ser, sino por lo que nosotros permitimos que esta haga. Lo que quiero decir con esto es que la tecnología siempre y cuando sea usada correctamente puede traer muchos beneficios a la humanidad, pero nosotros los humanos somos los que nos dejamos controlar por ella utilizándola de forma errónea. Un buen ejemplo de esto son los celulares que al utilizarlos correctamente eliminan barreras de tiempo y espacio acercándonos a las personas que están lejos y facilitando la comunicación en nuestro trabajo y vida personal, pero al utilizarlo de forma incorrecta, lo que hacen es aislarnos del entorno que nos rodea, haciéndonos menos sociables. Esta vez les presentaré a Aiko, el humanoide que tiene sentido de sí mismo y que ha estado en desarrollo durante 10 años. Este robot está motivado por objetivos y puede expresar 6 emociones en su cara, incluyendo levantar sus cejas y generar una leve sonrisa. Aiko fue creado originalmente por el Instituto Italiano de Tecnología como parte del proyecto EFA y con los años se ha refinado para ser capaz de gatear, caminar y bailar con la música, manipular objetos en sus manos, hablar y expresar emociones. Aiko puede cambiar sus emociones constantemente basándose en la información que sus sensores recogen del entorno y reacciona de acuerdo a ella. Aiko también reacciona de diferentes maneras al tener contacto con otra persona. Luego de conocer a Aiko me recuerda a una película española llamada EVA que trata sobre el diseño de un robot que actuará como un niño. ¿Será Aiko un beneficio o amenaza para la humanidad? Creo que eso dependerá de nosotros mismos, pero lo que sí podemos decir es que ya estamos viviendo el futuro del que tanto hemos hablado. Juzguen ustedes mismos.